Una mujer iba conduciendo cuando vio algo en medio de la carretera, y resulta que se trata de una cría de animal. Lo llevó a casa y alimentó cuidadosamente, pero no sabía de qué animal se trataba. Cada vez pasaron más tiempo juntos, y conforme fue creciendo el animal, la familia se dio cuenta que se trata de un mono tití. Como la criatura se crió desde pequeño con su familia nueva, jamás hubo problemas y todos eran fieles amigos.